Un hombre amenaza con un cuchillo al trabajador de una tienda y le pide que le entregue la billetera. Acto seguido, una mujer de cabello negro corre hacia la cajera, la despoja de sus pertenencias y guarda el dinero en una mochila. En el video de las cámaras del local también se ve a una tercera persona que forma parte de los asaltantes, quienes luego de cometer el delito huyen en un vehículo. Esto ocurrió en el sector de la Kennedy, norte de la ciudad. La policía dice estar tras la pista de los delincuentes. Se trata de tres sujetos, dos ciudadanos hombres y una mujer. Entonces ingresan al local aparentemente con un arma blanca, por lo que se sustraen una cierta cantidad de dinero y salen sin rumbo fijo a sismo. Las unidades de inteligencia de la Policía Nacional están realizando las respectivas averiguaciones. Sin embargo, los vecinos no se quedan tranquilos e intentan organizarse. Cámaras de seguridad que tenemos blindado casi todo el perímetro de la California Alta con alarmas comunitarias que nos ayudan a perifonear en caso de que la policía, sabemos que la policía tiene un tiempo de espera, ¿no es cierto?, entre ir y llegar porque se encuentran patrullando otros circuitos o otros lugares. Hasta eso nosotros nos organizamos como comunidad y logramos ahuyentar en este caso a los delincuentes. Aseguran que direccionarán todas las estrategias, cámaras, alarmas, chats y rondas nocturnas para tener un resultado eficaz contra la inseguridad. De hecho hemos identificado desde ladrones de accesorios, de autos, ¿no es cierto?, hasta libadores y ladrones que se encuentran estudiando el perímetro. Hemos encontrado varias debilidades en cada uno de los locales, por lo que se les ha dado a todos los moradores, a todos los propietarios de los locales, que hay recomendaciones que instalen medidas de autoprotección para su local. Entonces el sector ha sido bastante frecuentado por delincuentes. En la tienda que usted puede ver aquí a una cuadra, le llaman, van asaltándole ya más o menos unas tres veces. Y aunque la mayoría no quiere mostrar sus rostros ante la cámara, aseguran que actuarán y defenderán a su barrio.